Os voy a hablar de la Gcam del Redmi Note 11, un dispositivo que creo que se está vendiendo bastante, que es una de las pocas alternativas que han salido este año por debajo de 200€ relativamente interesantes y vamos primero a empezar con la configuración del dispositivo. Os lo dejo por aquí. Para entrar en ajustes, como siempre, tenemos que hacer este gesto hacia abajo y una vez que hagamos este gesto hacia abajo o darle a esa pestañita que está ahí en la cámara, lo que pasa es que por desgracia aquí en este terminal no lo vemos, también nos valdría. Vamos a ir primero a los ajustes y vamos a modificar algunas cosas y algunas opciones que tenemos. En este caso podríamos guardar la configuración. Vamos a ir a los módulos y lo primero que vamos a hacer va a ser, entramos en el Back06, que en este caso es el gran angular y vamos a poner 48 fotogramas por segundo en el Frames HDR in Hate. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un extra a la hora de tener un poquito más de rango dinámico. Después de esto vamos a ir al Back09 y vamos a ir abajo de todo y le vamos a Disable This Lens, que vamos a desactivarla, no queremos el macro, bueno, si quieres hacer una foto con el macro lo activas, pero yo por general no me gusta que esté ahí entre el 0.6 y el 1, me parece que no aporte y que molesta más. Y vamos a ir también al Back y aquí vamos a volver a activar el Frames HDR Plus en Hate. Si quieres poner 25-30 está bien, yo lo he puesto en el máximo para ver las pruebas, para ver qué tal funciona y sí que tengo que reconocer que es muy lento, pero bueno, en este caso es un poco lo que yo quería hacer. Y aquí podríamos modificar en algunos casos, si tenéis algunos problemas con la temperatura de color, que hay veces que sucede y no sucede siempre. Y con la versión anterior pasaba más que con esta, donde veis Color Management, en AW Correction, tenemos ahí las opciones con AW Ratio. Como veis yo lo tengo en 29-30, sé que en algunos dispositivos está ahí, sé que en algunas actualizaciones está ahí, yo lo tenía ahí entre esos dos, entre el 19-60 y el 29-30. Creo que está bien que lo reviséis. Y aquí pone que es este sensor, el 5K3, un sensor propio. Sí que sabemos que este dispositivo tiene el JN1, pero bueno, en este caso el modelo de sensor propio de Samsung es la misma tecnología, es ISOCELL. Así que lo vamos a dejar así, en este caso no vamos a tocar nada más, porque por lo general las fotografías, a excepción de un pequeño problema con el balance de blancos, que ahí no se puede corregir, vamos a tener que desactivar una de las funciones que más me gusta, creo que no necesita nada más. Después vamos a ir a Global, la Settings, y ahí lo que vamos a hacer, yo he puesto la interfaz del PSE 5, ahí ya como vosotros queráis, esto nos da un pequeño extra en el vídeo, yo lo he dejado ahí, y poco más. He activado el Auto Nightside, que es el modo noche automático, para mí es bastante interesante, y la verdad es que nada más. Después, cuando vamos a General, he desactivado todo, ubicación, sonidos de cámara, sugerencias de Google Lens, he desactivado compartir en redes sociales, y en opciones avanzadas he activado el aviso de lente sucia, he activado el control HDR+, y el RAW más JPG. Me gustaría haber activado el HDRnet con logarítmico, pero a mí no me ha funcionado bien. Si queréis saber alguna cosilla más de la Gcam, os dejo por aquí arriba, os explico todos los problemas, inconvenientes, y cómo conseguir Gcams, cómo saber cuáles son las Gcams. Es un vídeo que tiene una introducción muy larga, porque os cuento muchas cosas. Después, cuando seguimos, vamos a activar la cuadrícula 3x3, en composición, que también son las cosas que siempre activo, y en vídeo vamos a activar la estabilización de vídeo, y desactivamos la estabilización OIS, porque este dispositivo no tiene OIS. Y nada más, no vamos a forzar 4K, porque no funciona, se cierra, este procesador no lo permite. No es que esté capado el dispositivo, como algunos dicen. Este procesador, el Snapdragon 680, no permite el vídeo en 4K. Lo máximo que permite es Full HD a 60V por segundo. Y hasta aquí, lo que es la configuración. Y una vez que estamos aquí, con la cámara, como veis, ahí se ha añadido una pequeña, se ha añadido esa luna en el disparador. Eso quiere decir que está el modo noche automático, que también tenemos ahí a la derecha esa opción. Vamos a modificar cada uno de los parámetros y cada uno de los modos de disparo con las configuraciones recomendadas. Primero le damos hacia abajo, y como vemos, pues tenemos esas opciones. Enfoque automático, siempre, flash desactivado, HDR mejorado, siempre lo vamos a dejar ahí, porque si no, en muchos casos no se nota, sobre todo cuando hacemos las fotografías con el gran angular. Vamos a desactivar el balance de blancos de Google. Yo siempre lo activo, pero aquí he notado, y de hecho lo vais a ver, os voy a poner varias fotografías con eso, porque sigue cierto que he hecho la prueba y ya he visto cuál es el problema, pero después todo lo que es a nivel de detalle, a nivel de rango dinámico, mejora mucho. Y creo que vale la pena que veáis las fotografías, que sepáis un poco cuál es vuestro problema o cuál puede ser vuestro problema. Lo vamos a desactivar. Las fotografías pierden por completo el color, queda un poco rojiza, se va un poquito al magenta. Lo he intentado corregir con diferentes parámetros y tintes, se actualizó y me pasó al contrario. Se quedaba un poquito verdes. Entonces, lo mejor es desactivarlo. De vez en cuando, si os actualiza la aplicación, lo podéis activar y revisar que la fotografía esté bien. Si sale bien, perfecto, ya está. Lo dejamos ahí y listo, porque el balance de blancos de Google, para mí, en muchas ocasiones, es uno de los extras. No el más importante, pero sí es uno de los pequeños añadidos. Dejamos el modo de noche automático, no forzado, porque sí que es cierto que el forzado estaría bien en situaciones complicadas, pero ya tenemos el HDR Plus siempre, entonces ya lo compensamos ahí un poquito. Desactivamos el RAW. Yo dejo la opción para que nosotros lo podamos controlar ahí, si queréis, pero siempre desactivamos el RAW. No vale la pena hacer fotografías en RAW hoy en día con un teléfono. Desactivamos el temporizador y dejamos la relación de aspecto en 4-3. Vamos a los demás modos. Vamos, por ejemplo, al modo de retrato y hacemos exactamente lo mismo. Damos hacia abajo, desactivamos el retrato que facial, activamos HDR Plus, igual, todo exactamente igual que el otro. Vamos a la visión nocturna y hacemos exactamente lo mismo. La visión nocturna, acordaros de desactivar el modo de astrofotografía, porque el otro día estaba haciendo una fotografía con él activado y estaba apoyado simplemente en un sitio, el móvil se movió un poco y me intentó hacer una fotografía de 6 minutos, porque entendió que estaba en un trípode. Claro, no iba a estar 6 minutos así apoyado en una barandilla, ¿vale? Entonces nada, desactivamos el balance de blancos, el RAW y el temporizador. ¿Qué está bien del modo astrofotografía? Si tienes el dispositivo apoyado en un sitio, o lo tienes en un trípode, o lo tienes apoyado en una mesa y está estable porque has puesto una botella y no se tapa, lo que sea, eso ya me da igual, puedes activar el modo astrofotografía. Va a mejorar un poco. Yo he hecho una prueba, no se nota mucho, ¿vale? O sea, sí que se tiene un pequeño extra, pero son situaciones con muy, muy, muy poca luz, con una situación de luz normal, no lo vais a notar. Y después, cuando vamos a vídeo, vamos a seleccionar Full HD y podemos seleccionar 30 o 60. Yo tenía 30, yo tenía 60 para los ejemplos, pero podemos también activar 30. Lo que no podemos activar es 4K porque no va a funcionar. Y ahora vamos a ver un poquito los modos propios de configuración. Como veis, esta es la pantalla habitual y tenemos 1 y tenemos 0.6. A nivel de uso, tengo que decir una cosa y es que esta aplicación es un poco lenta, ¿vale? Es algo habitual, por eso hemos desactivado todos esos modos extra. La aplicación es lenta y, sobre todo, al poner 48 a la hora del HDR, en especial en la cámara principal, como tiene que mover mucha información, tarda mucho. El dispositivo tiene un procesador lento, tiene una GPU peor. Tiene un sistema de memorias que debería ir más rápido, pero que a veces le cuesta guardar las fotografías. Tarda mucho en grabarlas. Entonces, al final, cuanto más subas ese número de HDR, más se va a notar, pero también vas a notar más la calidad. Puedes desactivar ese HDR en una situación de fotografía normal, con la cámara principal, para que sea un poquito más ágil. Mi recomendación es que siempre actives el HDR+, sea cual sea la cámara, sea cual sea la situación, ¿vale? Porque siempre vas a tener un poquito más, un poquito extra de nivel de detalle. Pero bueno, ahí ya entra un poco dentro de lo que tú quieras hacer, un poco dentro de tus gustos. Tarda como 15 segundos en hacer la fotografía. Entre que le das al botón de disparo, hace toda la parte del procesado. De hecho, vamos a ver. Hace toda la parte del procesado. Y procesa. O sea, hace todas las capturas HDR. Las procesa y las acaba de grabar. Tarda como unos 15 segundos. De hecho, ahí lo veis, Photosaving, Finishing. Y mientras no hace eso, tú no puedes cambiar a la cámara gran angular o no puedes pasar a otro modo. Lo puedes hacer, pero corres el riesgo de que se pierda esa fotografía, que me ha pasado en alguna situación. En el modo retrato, pues creo que no hay nada más que hacer. Ya veis ahí un poco cuáles son las funciones. Me sorprende que no tengamos un modo retrato con un poquito de zoom. Es algo que tenía antes siempre Google. Y después, en la visión nocturna, pues un poco lo mismo. No tenemos tampoco nada extra. ¿Dónde sí que tenemos algún extra? En el vídeo. Por ejemplo, en el vídeo tenemos la opción de escoger cámara lenta hacia la izquierda. Ya sea 8 veces más lento o 4 veces más lento. Y tenemos la opción de coger una secuencia acelerada. Que viene a ser como una especie de timelapse. Por 5, por 10, por 30 o por 120. Pensad que si grabas un minuto a 120, te quedan 0,5 segundos. O sea, que lo sepáis que en función de lo que vayáis a grabar, puede ser mejor o peor. Y después, además de todo esto, también lo que tenemos son las dos opciones de escoger las lentes, como siempre. Y tenemos también ahí a la derecha el modo de estabilización. Tenemos modo estándar, fijo, activo o efecto barrido. Diferentes opciones, ahí veis un poco. Y si le dais a la pregunta, pues os dice para qué sirve cada uno. La estabilización estándar es la norma. Lo que tenemos es un dispositivo normal a nivel de estabilización digital. La estabilización fija está perfecta para, si no te vas a mover nada, o sea, si vas a estar así quieto, te corrigen simplemente el movimiento de la mano. La estándar sí que te puedes mover un poquito la mano, pero la fija. Si vas a hacer un barrido, no lo deberías hacer. Después tenemos también la activa, que es cuando vas andando, cuando vas corriendo. Ahí te estabiliza un poquito más. Y después tenemos el efecto barrido, que te hace un pequeño zoom. Y lo que te aprovecha es ese pequeño movimiento, te va el reencuadrando para que no tengas estos pequeños altos, sino que sea la imagen lo más estable posible. No veáis esos ejemplos y penséis que esto va a ser así. Este procesador es muy, muy limitado y no nos va a permitir hacer todo eso. Y ahora una vez visto todo esto, vamos a pasar a las anotaciones que tengo aquí de la Gcam y de lo que nos permite y los puntos extras que nos da utilizar esta Gcam en este Redmi Note 11 respecto a no usarla. Os dejo por aquí arriba el análisis de este dispositivo, por si le queréis echar un vistazo. Lo cierto es que es un dispositivo que a nivel de cámaras, la cámara principal es solvente, pero en gran angular le cuesta y el vídeo también bastante. Entonces la Gcam tiene poco que hacer para que no salga rentable y además, puesto que adelantaros que ya lo hace, por eso la he traído aquí. Primero tenemos una... en situaciones de buena luz, este sensor es solvente, entonces no hay muchas diferencias. No tenemos... cuando hablamos de la cámara principal, no hay grandes diferencias. No vas a hacer una foto con la Gcam y otra con ese sensor y vas a ver una locura. Ni incluso un HDR, ni quizás a nivel de detalle, ahí quizás ya sí que ganamos un poco más, pero no lo vas a notar, no vas a pensar que estás haciendo una fotografía con otro dispositivo. Cuando hay poca luz, sí que ya se empieza a notar. Primero porque Xiaomi intenta bajar al máximo la exposición dentro de los valores estándar razonables, sabemos que la exposición se puede medir de diferentes formas, y Xiaomi siempre tiende a quedar un poquito super expuesto para controlar al máximo las altas luces, en especial en la gama baja, porque sabe que tiene un rango dinámico cortito. Y aquí es lo que pasa. Entonces, aquí ya tenemos un punto extra. Nos vamos a una exposición más correcta, una exposición más estándar, y a mí personalmente me gusta un poquito más. Ganamos un poquito de rango dinámico, también se nota, y sobre todo en situaciones donde hay bastantes sombras, vamos a tener más detalle y además vamos a tener menos ruido, que esto es importante. Ganamos nivel de detalle, tenemos menos ruido y tenemos un poquito más de luz, o sea, ya el paso es evidente. Sí que es cierto que quizás alguna fotografía puntual, por una situación concreta, veamos un mejor control de las altas luces, y veamos una capacidad en las sombras parecidas, sobre todo cuando activamos el modo noche en la cámara principal, las cosas quizás podemos decir que se igualan un poco. Aún así, sigo pensando que sigue estando un paso por delante la Gcam. Tarda mucho en procesar, pero el modo noche es automático. Con la aplicación nativa de la Gcam tienes que irte directamente a hacer la fotografía en el modo noche específico. O sea, con la aplicación propia nativa de Xiaomi tienes que ir al modo noche para que te haga la fotografía en modo noche. La Gcam te lo hace de manera automática, también es un detalle a tener en cuenta. Y después, cuando la situación es muy extrema, aquí sé que hay bastantes diferencias. En general, capturamos más luz, más nivel de detalle, mejor control de las altas luces, aunque quizás aquí es donde menos se nota, pero en general tengo que decir que vale mucho la pena. El salto en las situaciones complicadas, en algunas situaciones concretas, es muy grande. Y en otras situaciones, pues prácticamente podemos decir que sacamos la misma fotografía. Después, cuando pasamos al gran angular, aquí hay muchísimas diferencias. Y es porque este gran angular, en una situación normal, saca ruido. O sea, yo ahora mismo, bueno, hoy no hace sol, pero hay fotografías, estás viendo fotografías, voy a hacer un pequeño zoom. De un buen día, con el cielo completamente azul, a las 6 de la tarde, que es muy de día en esta época del año, que el cielo tiene ruido, mucho ruido, y con la Gcam no pasa. Entonces ahí el cambio ya es radical. Cuando hay poca luz, este dispositivo es bastante malo, ya lo dije también en la review. Aquí tenemos un extra, y sobre todo una cosa muy importante, y es que este dispositivo no tiene en la aplicación nativa modo noche, con este gran angular, y con la Gcam, sí, pasa exactamente lo mismo con la cámara delantera. Entonces, ese extra de las fotografías con poca luz es increíble. Y después, con la cámara delantera, pues también nos pasa una cosa muy curiosa, y es que Xiaomi no tiene el HD reactivado en la cámara delantera. Entonces, yo como soy un poco malo, y quiero que veáis las virtudes que tiene la Gcam, cuando yo cojo el dispositivo y cojo desbloqueo y hago la foto con la aplicación de Xiaomi, cojo y hago lo mismo con la aplicación de Google, la diferencia es muy grande, sobre todo si hay una iluminación detrás, porque la aplicación de Xiaomi no activa el HDR, y es algo que no entiendo. Y tú lo puedes activar, cierras la aplicación y vuelves a entrar y sigues sin estar activado. Y llevo un año y pico diciéndolo con los dispositivos que pruebo de Xiaomi, ¿por qué no activa el HDR en algunas cámaras? ¿Por qué hay veces que se desactiva el HDR? Un día como hoy, por ejemplo, que está nublado, automáticamente el cielo queda completamente blanco, queda completamente explotado, y sin embargo, con la Gcam, eso no pasa. ¿Por qué? Porque tiene el HDR, porque tú ya le has activado el HDR en la configuración y queda siempre así. Entonces, para mí hay mucha diferencia. Además, tenemos mejor nivel de detalle, me gustan un poquito más los colores. Entonces, es mucho más cruda la imagen, de hecho, es tanto más cruda que yo cuando veo esas fotos, digo, pero me miro al espejo y digo, pero si yo no tengo todas esas marcas en la cara, ¿no? Pero en las potencias, por el procesado que hace. Tenemos el modo de retoque facial, si lo queréis activar, así que lo sepáis. Y después, cuando vamos al vídeo, lo cierto es que tenemos muy mal vídeo en este dispositivo, Full HD, para mí no debería ser en una cámara principal, no lo acepto, ya lo he dicho muchas veces. Entonces, aquí tenemos un vídeo, bueno, a ver, la Gcam da un pasito, sobre todo tenemos ese modo de estabilización activa, que te da un extra, tenemos una mejor cámara delantera en vídeo, también creo yo, y tenemos de base, pues, una imagen similar. Cuando hay poca luz, sufren muchísimo los dos, porque este procesador no tiene la capacidad de sacar un extra a nivel de procesado de imagen, ¿no? La GPU es realmente muy floja y la CPU tampoco es muy buena. Entonces, el vídeo es quizás donde menos se nota en algunas situaciones, a excepción de esos pequeños modos de estabilización, que en el caso de la aplicación de Xiaomi, no tenemos nada. ¿Y cuáles son las conclusiones de esta Gcam? Pues yo siempre lo digo, siempre que os intento traer una Gcam, os intento traer una Gcam completa, os intento traer una Gcam que tenga todo, que sea lo más, que os aporte lo máximo posible, y que tenga un rendimiento correcto. Puede que una de las patas esté un poquito coja, pero lo demás tiene que ser bueno, y creo que en este caso es lo que tenemos. El rendimiento a nivel de uso es correcto. Si no activas el HDR con muchas fotografías, también es un poquito más lento, pero es aceptable. ¿Cuál es el problema? Que para sacarle todo el partido y todo el extra, tenemos que activar HDRs con más de 25 o 30 fotografías. Ahí se nota, damos ese paso extra respecto a la aplicación nativa, pero también es mucho más lenta. No es la aplicación más cómoda para coger, hacer 5 fotos seguidas. Eso es evidente. Para eso tienes la aplicación de Xiaomi, pero cuando quieres hacer una fotografía parada, con calma, y que funcione realmente mejor, creo que en este caso esta Gcam es 100% recomendable. Es mejor la cámara principal, mucho mejor la cámara angular. Tenemos más opciones en vídeo, una Gcam realmente muy interesante y muy completa. Os dejo todos los enlaces en la descripción a este modelo concreto de Gcam para que lo podáis descargar. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. No os olvidéis de dar al like. Os dejo por aquí dos vídeos interesantes. En este caso es el análisis de cámaras del Redmi Note 11, por si le queréis echar un vistazo. Y por aquí es ese vídeo en el que os hablo de la Gcam, para que sepáis un poco cómo instalar la Gcam y todo ese tipo de cosas. Nos vemos muy pronto y gracias por estar ahí.